Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es martes 5 de julio, Yair Lapid se reunió en París con el presidente francés Emmanuel Macron en su primer viaje al extranjero como primer ministro israelí. Durante su encuentro, Lapid aseguró que Israel no se quedará de brazos cruzados ante las acciones provocativas de Hezbollah en referencia al reciente incidente en el campo de gas de Karish. Respecto a Irán, Lapid hizo un llamado por la formulación de un acuerdo que efectivamente frene sus ambiciones nucleares e instó a la comunidad internacional a actuar. Por su parte, Macron dijo verá en Lapid a una figura histórica que podría concretar un acuerdo de paz con los palestinos. En el norte de Judea y Samaria, en las cercanías del antiguo asentamiento de Jómez, palestinos dispararon desde un vehículo en contra de tropas israelíes sin que se registraran heridos. Los soldados respondieron a tiros y emprendieron una búsqueda de los sospechosos. Irán está emprendiendo su más significativa actividad naval en el Mar Rojo, registrada en la última década, reveló el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz. Según Gantz, que mostró imágenes satelitales de navíos del régimen en el área, Irán está buscando establecerse en dicha zona marítima y esto, dijo, es una amenaza a la estabilidad regional, al comercio internacional, a los suministros energéticos y a la economía global. Benjamín Netanyahu y su esposa Sara pidieron constantemente lujosos productos como champaña y puros caros a los multimillonarios Arnold Milchan y James Packer, aseguró Adas Klein, asistente de ambos magnates, en su primera audiencia como testigo clave en el juicio por presunta corrupción del exmandatario israelí. Las declaraciones de Klein, relativas al llamado caso 1000 en el que existen acusaciones de fraude y abuso de confianza, contrarían lo sostenido por la defensa de Netanyahu, que se presume avaló beneficios regulatorios y migratorios a favor de Milchan a cambio de los envíos. La agencia judía para Israel negó que Rusia hubiera ordenado el cese de sus operaciones en su territorio, como reportó el periódico The Jerusalem Post. El reporte surgió en el marco de la reciente carta que la agencia recibió de parte de autoridades rusas, en la que se le solicitaron al organismo ciertas peticiones que podrían complicar sus labores en el país, de acuerdo con reportes, pero sobre las que ha tomado cartas en el asunto. El diputado árabe israelí Isawi Frech del partido Meretz anunció que no se postulará por un escaño en las próximas elecciones. El diputado y exministro Yuval Steinitz del Likud también anunció que no se postulará. Además de Jackie Sundheim, la mujer judía que perdió la vida en el tiroteo de ayer en el suburbio de Highland Park, habría hasta tres personas judías entre las seis víctimas mortales que dejó la agresión, dijo la oficina del cónsul general de Israel en Chicago. Un rabino de Javad reveló que el atacante Robert E. Crimo IV, quien ya fue detenido, ingresó sospechosamente a una sinagoga local en Pesach, pero personal de seguridad le solicitó que saliera del lugar al no pertenecer a la comunidad. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.